¿Qué te sientes? Esto es que te cambiará Por el fuego tendrás que pasar para poder cambiar Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Y tu vida el Señor estará Hay gente ya desgastada, hay quienes ya ni te hablan Está en nosotros quitar navegar para que tu amor se sienta a un mar Tú eres la fuerza eterna, este amor que nunca te está En ti encontramos sabor de verdad, me entrego en tus manos, tómame con piedad ¿Qué te sientes? Esto es que te cambiará Por el fuego tendrás que pasar para poder cambiar Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Y no dudes que su presencia siempre te ayudará Jesús, 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 Jesús.